Hola amigos sean bienvenidos a este es un nuevo video tutorial de Mundo Android PC Hoy vamos a continuar con lo que sería la creación de ROMs en nuestro dispositivo Android Así que comencemos Hola amigos pues bueno vamos a continuar verdad Lo único que vamos a necesitar para este cuarto y último paso de creación de ROMs de nuestro dispositivo Android Necesitaremos únicamente Root Explorer o tener nuestra computadora para poder comprimir la carpeta O sea la ROM Que pues en este caso yo le he puesto como nombre Ahorita les enseño Se encuentra acá Dice cero style ROM Dice cero style ROM Esta ROM la tenemos que comprimir en un solo zip En este caso yo les enseñare como hacerlo en Root Explorer Ya una vez he editado todo el sistema Toda la ROM verdad que pues tendrían que estar conformada por las carpetas de app Build.pro Framework Media TripApp Si quieren cambiar a un estilo de fuente pues ponen la carpeta de fonts No se Bueno ya editada La ROM Ya he hecho todo eso Pues lo que tendremos que hacer será comprimir la carpeta en un zip Lo que vamos a hacer será marcar la casilla y darle aquí en comprimir como zip Bueno acá esperaremos a que se comprima como zip Dice que nos pesa un total de 218.54 MB Pero ya al estar comprimida pues pesara menos Así que pues yo cortare el video acá Para después enseñarles como quedara la ROM Así que pues nos vemos en la siguiente parte Aquí ya de regreso Bueno ya comprimido el archivo zip Pues bueno quedaría en la carpeta de speed software Y quedaría en la carpeta de archivos En esta carpeta Quedaría Ahí está la ROM Como pueden observar Tiene todo Bueno ya esa carpeta Es decir Lo tienen que pasar a lo que sería Su memoria externa Lo tienen que pasar acá afuera Y listo Ya luego solo entran a su recovery Que pues en algunos casos Es pulsando la tecla volumen más power En mi caso En los Samsung En el caso de los Samsung Se hace con la tecla volumen más power Y home Bueno Pues espero que les haya gustado Todo este procedimiento De una creación de ROM Algo sencilla Corta Pero Tiene Bastantes Como les diría Pues si tiene funcionamiento Ya hay un amigo Que pues Me ha comentado Que pues si le funciona Este procedimiento Y pues bueno Saludos a Al amigo que me Que me dijo Verdad que si le funcionó Lo probó en un B-Mobile AX650 Y también lo probaron En una X540 Y pues bueno Si funciona En estos dispositivos Pues tiene que funcionar En todos los dispositivos Ya que es una manera Bastante sencilla Fácil Y muy corta De hacer las ROMs Pero Bastante eficiente Porque Si funciona Luego tal vez Pues les enseñe Como crear las ROMs Desde su computadora Ya haciendo ediciones Originales Verdad Editando con APK Maya Yer APK Tool APK Multitool O pues También Podemos Regir también Aplicaciones También desde la Play Store Y reemplazarlas Desde su computadora Pero Es mejor Editar Aprender a editar Para pues Ustedes Poder Este Saber Como Hacer su diseño Original Así que pues Bueno Eso ha sido todo En estos cuatro videos Tutoriales Yo pedí una disculpa Por Dejar abandonados Los videos Tutoriales Tengo razones Estaba enfermo Y también pues Tengo que Ver lo del colegio Que pues Me han dejado Bastantes tareas Y por eso No he podido Bueno pues Espero que Este tutorial Les haya gustado Pues Espero que Se unan A la página De Facebook Pues que Leen like Al video Tutorial Ya que pues Es un gran trabajo Que pues Elaboramos juntos De Los compañeros De Mundo Andro PC También pues Que se suscriban Al canal Así somos Una gran sociedad Bueno pues Suscribanse Denle like Al video Compartan el video Únanse al grupo De Facebook Denle like A la página De Facebook Y nos vemos En los siguientes Videos tutoriales De Mundo Andro PC Hasta la próxima Chao